El desorden con las vacunas. Antonio Ríos Ramírez. Con la famosa llegada de las vacunas y un ya acostumbrado espectáculo televisivo para que todos vieran el avión que traía las primeras dosis adquiridas por el gobierno federal, la falta de información, la desorganización y el deseo de continuar con el espectáculo, así se arrancaron las vacunaciones contra el COVID-19. Nuestro estado no fue la excepción en cuanto a falta de estrategia y de logística. Se desconocen los centros de vacunación, se desconocen a quién se vacunará, en fin, era esperarse que las famosas llamadas telefónicas a los adultos mayores fueron un mero trámite esperanzador, como muchas de las acciones del gobierno. Así, en cuanto los capitalinos supieron por las redes sociales que estaban vacunando en algunos pueblos de la sierra, de inmediato en caravanas, cazavacunas, acudieron a los centros que circulaban por las redes sociales. La gente de la sierra no estaba acudiendo a vacunarse y los capitalinos aprovecharon esa oportunidad. Así también algunos, por desconfianza en el manejo de las dosis, están contemplando la alternativa de cruzar al país vecino y lograr la vacunación. Las vacunas son proporcionadas en forma discrecional aleatoria, dependiendo del humor o del personal que se encuentre en cada lugar, ya sea el ejército, el centro médico o, sí, los famosos ejército de promotores del voto, perdón, servidores de la nación. Gracias. 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 Gracias.